A ver, a ver, a poner las bolitas, si no las mueves, te se vas a poner la guita. A ver, a ver, a poner las bolitas, si no las mueves, te se vas a poner la guita. A ver, a ver, a poner las bolitas, si no las mueves, te se vas a poner la guita. A poner las bolitas, si no las mueves, te se vas a poner la guita. A ver, a ver, a poner las bolitas, si no las mueves, te se vas a poner la guita. Y así, y así, y así, y así, y así, y así. A ver, a ver, a poner las bolitas, si no las mueves, te se vas a poner la guita. A ver, a ver, a poner las bolitas, si no las mueves, te se vas a poner la guita. De que será, para moverla, no ve que el ritmo es general. A ver, a poner las bolitas, si no las mueves, te se vas a poner la guita. A ver, a poner las bolitas, si no las mueves, te se vas a poner la guita. A ver, a poner las bolitas, si no las mueves, te se vas a poner la guita. A ver, a poner las bolitas, si no las mueves, te se vas a poner la guita. ¡Adiós!